Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy Luis Espinosa, diácono misionero, servidor de la Palabra. Y te voy a compartir en esta ocasión un canto para después de la comunión. Repito, para después de la comunión. ¿De qué se tratan estos cantos? Una vez que ha concluido el momento de la comunión, es decir, desde que el sacerdote comulga él mismo y después distribuye la comunión a todos los fieles que se acercan a recibirla, entonces puede venir un canto después de la comunión o canto poscomunión, como se le llama más ordinariamente. La instrucción general del misal romano nos da pauta para hacer este tipo de cantos si convienen, y mucho ojo con esto, si convienen. Porque si tu celebración ya de por sí ha sido un poco extensa, ya terminó de comulgar la gente y tú todavía te avientas otro canto más que va a alargar más la celebración innecesariamente, entonces no conviene. Pero claro, si hay la oportunidad, si el sacerdote que preside la misa te lo permite, te favorece, entonces, adelante. Eso sí, no olvidemos que terminada la comunión, es necesario dejar un silencio para orar, para dar gracias a Dios, para unirnos con Él al haber recibido su cuerpo y su sangre. Esto es importantísimo. No podemos eliminar ese silencio, ¿eh? Así que, decide bien si cantas o no este tipo de cantos. En particular, este es una letra, pues, de agradecimiento, de consagración a Jesús, de entrega a Él, de unión, en fin. Es una oración sencilla, que no se canta en la comunión. Repito, es después de la comunión. Y es un poco extenso, tú puedes utilizar lo que convenga según tus circunstancias. Esa es la composición de los servidores de la palabra. Te la comparto con mucho gusto. Fortalece mi alma con tu amor misericordioso. Quiero seguirte, pues, la vida ganaste por mí en la cruz. Comprendo que aceptar tu llamada es mucho mejor que cualquier opción. En el mar inmenso de tu voz yo confiaré. Mi respuesta temprano, recibe la Señor de una vez. Pues, sé que nunca me defraudarás, tú eres mi Dios. Hoy me consagro a ti, con humildad, amor y obediencia. En el silencio de amor, en el silencio me ofrezco. En el silencio te doy una vez más, un sí. Me alimentas cada día con tu cuerpo y sangre en el altar. Renuevas todo de mí, me haces probar tu eternidad. Que no hay nada más que yo desear. No hay nada más que estar aquí. Mi respuesta te entrego, recibe la Señor de una vez. Pues, sé que nunca me defraudarás, tú eres mi Dios. Hoy me consagro a ti, con humildad, amor y obediencia. En el silencio de amor, en el silencio me ofrezco. En el silencio te doy una vez más. Un silencio de amor, en el silencio me ofrezco. Bien, pues aquí está este canto. Repito lo que dije hace un rato. La extensión va a depender de las circunstancias. No quieras cantarlo completo si no hay oportunidad para ello. Probablemente solo un fragmento para ayudar a la oración y después silencio. Mucho cuidado con esto. Bien, pues gracias por seguirnos. Déjanos tus comentarios y no dejes de compartir estos videos. Suscríbete al canal también si no lo has hecho. Y sobre todo te invitamos a orar por nosotros. Muchas gracias por todo. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.